Hola, soy Pam y estoy detrás de la cuenta de Seda. Abrimos las puertas de Seda y les contamos un poco de qué se trata el taller de dibujo. Seda es un lugar creado para vincularnos y explorar nuestra creatividad libremente. El taller de dibujo es un espacio de formación que permite a quienes participan estimular su percepción visual y adquirir herramientas que les ayuden a desarrollar su búsqueda personal descubriendo distintas técnicas que se adapten a sus necesidades expresivas. Este taller está recomendado para quienes tienen y no tienen experiencia previa con el dibujo y sobre todo para quienes no se animan porque creen que carecen de habilidades. En Seda entendemos el dibujo como una manera de comprender el mundo que nos rodea, como una práctica de meditación activa y como una forma de autoconocimiento. Si tenés ganas de cultivar tu creatividad y de bajar un cambio, este es tu lugar.